Muy buenos días a todos los participantes, saludamos desde el Ministerio de Salud, desde la Dirección de InfoSalud, de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias. Bienvenidos a la telecapacitación, tiriasis para el peoral, a cargo de la doctora Randi Flores Aparcana, especialista en oftalmología del Hospital Nacional 2 de Mayo del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles, pueden enviar sus preguntas a través del chat de la plataforma Zoom, como desde el canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones, donde estamos transmitiendo en vivo. Doctora Randi Flores Aparcana, es un gran honor estarla con nosotros, bienvenida, adelante. Muy buenos días doctor, el placer es mío de estar nuevamente con ustedes. El día de hoy, en esta mañana fría, vamos a tratar un tema justamente de un parásito, que es un parásito que le gusta a los climas fríos, justamente. Entonces, vamos a tratar el tema de pitiriasis palpebral, vamos a hablar sobre el diagnóstico y el tratamiento de esta patología, que es producido justamente por la infestación de estos ectoparásitos, como vemos acá en el video, que se desplazan y que están invadiendo estos párpados y que pueden producir lesiones a nivel del párpado, como son las blefaro-concutivitis. Entonces, vemos aquí un pequeño video de este ectoparásito, que es el pitirius pubis, que lo vemos que se desplaza muy lentamente a través de los párpados y a través de las pestañas, y vemos aquí algunas lesiones que producen, que son lesiones a nivel del párpado, como se tratan de las blefaritis, y dejan también, además de las formas adultas que se desplazan en el párpado, dejan también las lientes, los huevecillos a nivel palpebral, y también podemos encontrar las formas adultas a nivel del párpado. Entonces, nosotros sabemos que nuestros párpados tienen una función, que es la función de proteger al nodo ocular, y eso lo realizan a través de unos mecanismos, como viene a ser el parpadeo, la secreción de una serie de glándulas, como son las glándulas de mi bumbio, y la sensibilidad de las pestañas. Entonces, estas funciones se pueden ver alteradas justamente cuando existe la presencia de este tipo de parásitos. Entonces, también mencionamos de que las pestañas son unos pelitos gruesos, que se encuentran a nivel de la parte libre de los párpados, y estos pelitos gruesos se suelen disponer en unas líneas de dos o tres líneas, en el párpado superior son más o menos 150 a 200 pestañas, y en el párpado inferior son alrededor de 800 pestañas, y cada pestaña tiene una vida media de tres a cinco veces. Entonces, estas pestañas, como vemos, son unos pelitos gruesos, y justamente este parásito, este parásito, que es el tiriofubis, prefiere aquellas zonas en las cuales existen estos pelos gruesos. Y en el caso de los niños, una de las zonas donde más existen estos pelos gruesos es en los párpados, entonces justamente es lo que aprovechan estos parásitos para invadir los párpados de los niños. Mencionemos también que la patología que produce este parásito es la blefaritis. La blefaritis sabemos que es una enfermedad crónica, una enfermedad inflamatoria, existen múltiples factores que condicionan la aparición de blefaritis, que son lesiones aquí, ¿no?, a nivel de los párpados. Y estas blefaritis, que son procesos inflamatorios palperales, lo que nos va a producir es un engrosamiento del grosor de los párpados, como acá hay un engrosamiento palperal, pueden aparecer telasfiestas, o pueden aparecer la obstrucción de las glándulas de vivo. Dentro de los síntomas que manifiestan los pacientes que tienen blefaritis de cualquier causa, los síntomas son muy parecidos, ¿no? Hay excusora, hay temas, sensaciones de cuerpo extraño, hay un aumento en la descamación de los párpados, hay un engrosamiento palperal, puede haber caídas de pestañas, puede haber tilosis, engrosamiento de los párpados, puede haber madarosis, caída de pestañas, ¿no? Entonces, todos los síntomas que va a manifestar el paciente que tiene esta blefaritis van a concordar con este tipo de sintomatología, ¿no? Entonces, podemos revisar nosotros a los párpados de los pacientes y encontrar esta serie de lesiones, como vemos en esta fotografía, que en el caso de la blefaritis, causada por parásitos, como es esta, se encuentran los huevecillos o se encuentran también esos restos sanguíneos o se encuentran las formas agujas del parásito. Entonces, yendo en sí a lo que es la pitiriasis palperal, sabemos de que esta pitiriasis palperal también se denomina pitiriasis ciliar o pitiriasis ciliares, ¿no? Es una parasitación de las pestañas por este parásito que es el tirius pubis, como vemos aquí. Este animalito, este parásito, se va a colocar en la raíz de las pestañas que se sujeta a través de sus garras, ¿no? Que tienen las terminaciones de sus garras. Es una causa poco frecuente de blefaroconjuntivitis, ¿no? Y a veces el diagnóstico puede pasar desapercibido. ¿Y por qué pasa desapercibido? Porque justamente este parásito es un poco transparente, ¿no? Es un poco translúcido, entonces puede que no lo veamos a simple vista, ¿no? Y además porque es pequeño, mide entre 1 o 2 milímetros, entonces puede pasar desapercibido. Ante un paciente que tiene este tipo de patología, que es la vitiriasis palperal, hay que descartar la presencia de parásitos en otras localizaciones del cuerpo, ¿no? Investigar también que esto probablemente esté atrofiada a otras ETS, enfermedades de transmisión sexual, y tenemos que investigar en el caso de niños, que estos niños podrían también tener cintos o podrían tener alguna probabilidad de tener abuso sexual, ¿no? Entonces hay que tener presente estas cosas. El modo de transmisión de estos parásitos es por contacto. Se transmite ya sea a través de relaciones sexuales o también mediante interacciones entre un padre infestado y un hijo. Entonces hay mucho debate sobre la forma de contagio, que también podría ser a través de la ropa de cama, a través de las toallas, a través de las sábanas, pero eso todavía siempre existe ciertas discusiones sobre este tema. Suelen afectarse a los niños, especialmente a aquellos niños que viven en condiciones de no muy buena adecuada de higiene. Entonces cuando hay malas condiciones higiénicas podría aparecer ese tipo de patología. Vemos aquí el borde de las pestañas con estas liendres que son de forma operulada, que son también translúcidas, algunas veces amarronadas y generalmente se encuentran en la base, muy pegaditas a la base de las pestañas. Podemos convertirnos en el paráctito desplacante. Es importante mencionar las aplicaciones que tenemos de esto en medicina. Hemos mencionado que el tiriofubis infecta las pestañas, infecta también los tejidos circulantes al ojo, o sea, lo podemos encontrar también en las cejas, en algunos casos se han encontrado también en el cuero cabelludo. Y los médicos y el personal de salud deben reconocer esta enfermedad, que es poco común, pero debe hacerse mucha consideración con respecto a la posibilidad de que exista un abuso infantil, cuando se sospecha o cumple una historia clínica, una historia social que nos indicaría que podría existir un riesgo de abuso. En niños esto es un reto, se nos implanta aquí un reto, porque consiste en un problema ya médico-legal, podría tratarse de un abuso sexual. Vemos aquí un paráctito que está en la zona de las pestañas, y como vemos, prefiere mucho el párpado superior, tal vez por que las pestañas son un poquito más largas en el párpado superior, entonces hay una predilección por colocarse en los párpados superiores, y son enfermedades que afectan de forma bilateral, en ambos ojos es muy raro que se afecte un solo ojo. Mencionemos también que este estatitidiasis palperal es una causa un poco común, como hemos mencionado, de blefaritis, porque existen otras causas de blefaritis, ya sea la blefaritis por estafilococo, la blefaritis seborreica, la blefaritis por rosácea, hay blefaritis por demodex foliculor, o sea, por ácaro, existen varias causas de blefaritis, y esta no es una de las más comunes, pero existe este tipo de parasitosis, entonces es muy importante tomarla en cuenta. Dentro de los parásitos que pueden producir este tipo de lesiones, encontramos que existen algunos piojos, que son piojos mordedores y otros chupadores, y los parásitos que infectan a los párpados pertenecen justamente al filum de los artrópodos, a la clase de insectos, y encontramos tres tipos de, por decir piojos, no por decir este tipo de parásitos, que son Raspirius pubis, que es el que nos trae el día de hoy, encontramos también la peliculus capitis, o el peliculus corpóris. Mencionar también importante que los niños, o las personas que tienen peliculosis capitis, también podrían tener este parásito, que es el de capitis, a nivel de las pestañas, o a nivel de los párpados. Es raro, pero también podrían estar. Entonces hay que hacer una diferenciación, cuando encontramos parásitos a nivel del párpado, hay que diferenciar si se trata de un tirifubis, o de un capitis, porque también está descrito. Como vemos aquí en esta imagen, vemos que hay bastantes detritus, hay lo que son los estelariedres, a nivel de la raíz de las pestañas, y vemos también que el parásito puede estar pegado, a nivel del epidermis, y nosotros ni sospecharlo, ni buscarlo, y tenemos justamente por eso, que tener mucha juiciosidad, en el momento de hacer el examen, con la cadena de pílula, o hacer el examen con una lupa, o incluso a simple vista, se puede tratar de buscar este tipo de parásitos a nivel palpebral. Dentro de la etiología, hemos mencionado que el tirifubis es el más importante parásito a nivel de los párpados, también se le denomina piojo del cangrejo, también se le denomina comúnmente la dilla, y está frecuentemente relacionado con este tipo de patología palpebral. Son parásitos chupadores, se le dice también que son parásitos austelados, es decir, que tienen una boca, una boca perforadora que va a succionar la sangre, va a succionar, y tienen una nutrición que se denomina solenófaga, porque esta nutrición es directa de los capilares. Entonces, este animal, este parásito, va a introducir los estiletes, a nivel de la zona de la piel, introduce estos estiletes, y va a depositar ahí su saliva, y por medio de una bomba farinquia va a comenzar a absorber la sangre, y los jugos sínticos, pues, que lo alimenten. Más o menos se menciona que se alimenta cinco veces al día, como vemos, su cuerpo es muy diferente al perícolos humanos, el tirifubis es un poco más ancho, su cuerpo es más circular, sus patas, las patas delanteras y las patas traseras también difieren, puesto que la segunda y la tercera pata son más gruesas que la primera pata, a diferencia de películas humanos que todas sus patas tienen el mismo grosor. Estos son más enlongados, los películas humanos son más enlongados, y vemos aquí sus garritas, y esas garritas hacen que se sostengan a nivel de los pelitos de las pestañas. Es parecido a cuando nosotros estamos en los micros, y bueno, se sostiene del mismo modo a nivel de la película de las pestañas, de los pelitos, a través de esas garritas. Es necesario mencionar también que este tirifubis tiene más o menos y difiere de los otros piojos en cuanto al tamaño. El tamaño de un tirifubis es entre 1 a 2 milímetros, es inferior al capitis, que suele ser de 2 a 2,5 milímetros, y el corpóris, que es de 2 a 2,4. Vemos que, por ejemplo, en el caso de los tirifubis, perdón, de los películos capitis, de esos películos capitis, ellos, por ejemplo, tienden a salir en epidemias, ¿no? Hay muchas epidemias para este tipo de piojo. En el caso de los corpóris, por ejemplo, se ve en las personas que son indigentes o que tienen muy poca higiene, y los tirifubis, pues, están relacionados más a enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Los machos, como vemos, aquí suelen ser de menor tamaño en cuanto a su nerfología, tienen un abdomen más ancho y más ovalado, como mencionado, y sus patas también difieren en el grosor, como mencionado, en la lámina anterior, y estos piojos van a tener también unas antenas, que son unas antenas que van a estar provistas de termorreceptores. Esos piojos son parásitos que son obligados del hombre, es decir, que para poder vivir necesitan necesariamente alimentarse y necesitan también la temperatura adecuada para poder sobrevivir, ¿no? Por eso se menciona que estos parásitos prefieren el borde de las pestañas, ¿no? Porque la separación que tienen las pestañas hace que el cuerpo de este parásito que es más ancho se acomode mucho mejor y porque la temperatura le es más favorable a nivel de las pestañas que a nivel del cuero cabelludo, aunque se ha visto que también hay a nivel del cuero cabelludo en poca cantidad o también a nivel de las pestañas, ¿no? Entonces le favorece la disposición que tienen las pestañas y le favorece también la temperatura en esta zona. Entonces, lo que van a hacer estos parásitos es colocar sus huevos, sus brazos, sus vientres que van a ser como vemos aquí estas lesiones que se presentan a nivel de los párpados que tienen una forma ovalada, son operculados, son oides, miden más o menos 0,5 milímetros y tienen una sustancia que es una sustancia cementante que hace que se pegue, se pegan muy fuerte o son muy adheridas al pelo, al pelo de las pestañas, ¿no? Esta vaina que tenemos aquí de este parásito es característico por cada tipo de piojo, ¿no? En el caso del tiriur pubis es tan largo como el huevecillo que tiene dentro, ¿no? Estos huevos más o menos se abren 10 a 14 días después de la puesta, ¿no? Entonces, hablando un poco de su ciclo de evolución, vemos de que esto va a tener primero una etapa de huevo, luego una etapa de larva y luego la etapa de adulto, ¿no? Entonces, en la etapa de huevo se abren entre 10 a 14 días, en la etapa de larva, más o menos, el estadio de larva dura también unos 10 a 15 días y el estadio de adulto duró unos 30 días, ese es el periodo de vida que tienen estos parásitos. Y el estadio de larva es muy parecido al estadio de adulto como hemos visto, solamente que es de menor tamaño. Y el adulto, como vemos, las hembras van a poner distintos números de huevos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los pedículos humanos, de los pedículos capitis, estos pedículos pues ponen 200 huevos, 100 huevos, en el caso del tirio pubis pone aproximadamente unos 30. Y este piojo, como hemos visto, se alimenta aproximadamente 5 veces al día. Entonces, está en movimiento, pero la diferencia, otra diferencia que tiene el pubis, el capitis, es de que el pubis se mueve más lentamente que el capitis, ¿no? Entonces, también por ahí podemos diferenciarlo en el momento de hacer el examen por el tipo de movimiento que realiza. También es importante mencionar de que estos parásitos, como vemos aquí, se desplazan a través de las pestañas, ¿no? Se desplazan con unos movimientos o van viajando, ¿no? A través de su huésped y van viajando por contacto directo. Entonces, se pueden contagiar, pues, de persona a persona. También se pueden contagiar a través de las ropas, a través de la ropa de cama, a través de las toallas y se desplazan y se desplazan generalmente y tienen generalmente hábitos nocturnos, ¿no? Se prefieren desplazar generalmente en la oscuridad. Se mantienen también adheridos a través de los órganos bucales en el mismo sitio durante varios días, ¿no? Entonces, podemos ver aquí cómo es su desplazamiento, cómo se van colgando a través de las pestañas. No pueden vivir, y es importante mencionar esto, que no pueden vivir más de 24, 48 horas lejos del huésped humano. Un piojito hembra va a poner unas 3 dientes al día y va a incursionar entre los 10 a los 15 días, supongo, entre los 7 a 10 días, ¿no? Entonces, es importante revisar esto. Y también mencionar que muchas veces los pacientes nos dicen que ven como que algo se mueve, ¿no? Entonces, hay que considerar también cuando el paciente ve este tipo de mosca volantes, ¿no? Es que está viendo el desplazamiento del parásito, ¿no? Podría también tratarse de eso. Dentro de la epidemiología, en la epidemiología se desconoce una prevalencia tal cual de niños parpebrales, ¿no? En ciertos estudios estiman que su prevalencia oscila entre 2 y el 10%, pero como en muchos casos son diagnosticados en primera línea, posiblemente por el paso y son subestimados este tipo de datos, ¿no? Se diagnostican, y ojo, es importante mencionar que se diagnostican principalmente en niños, se han informado incluso recién nacidos de 21 días que tienen este tipo de patología, yo he tenido oportunidad de ver pacientes adultos también, ¿no? A pesar de que la literatura menciona que hay más niños, también es posible verlos en adultos, ¿no? El término pitiriasis se emplea más cuando son parasitaciones por el pitirios pubis, ¿no? Cuando hablamos de piticulosis, más nos referimos a infestaciones por piojos como capitis o corpores, ¿no? Pero a veces se puede usar el término también, ¿no? La tasa de infestación, por ejemplo, de una pitirios, de una periculosis capitis es más o menos 14,8 y la afectación de las pestañas o cejas en el caso de las capitis es excepcional, ¿no? La infestación por el pitirios pubis suele ser más común en aquellos ambientes que son desfavorecidos, especialmente en épocas de frío, y debido a su escasa movilidad, la principal fuente de contagio puede ser por vía directa o íntimo por una persona infestada, ¿no? Es importante mencionar también que las personas que tienen pitirios pubis, que tienen pitiriasis, hay que buscar otras formas de enfermedad sexual, ¿no? Entonces, en esos pacientes se puede hacer también exámenes de VIH o exámenes de otro tipo de enfermedades de transmisión sexual. La transmisión indirecta existe también a través de ropa o teorías contaminadas con glíngres es menos común y todavía está en debate como lo hemos mencionado, pero menciona que algunos autores consideran que sí se puede dar a través de toallas o soles, ¿no? Y por eso es importante también en el momento de dar descartamiento mencionar al paciente que tiene que haber una desinfección de ese tipo de utensilios, ¿no? Este tipo de pubis tiene una preferencia, una predilección por aquellas zonas que están pobladas de pelos gruesos, en aquellas zonas donde hay vellos gruesos pueden ser, ya sea en la región pública, en la región axilar, en la región del abdomen, en la región de los músculos, en los hombres también se pueden encontrar si existen barbas, bigotes, ante el del tronco, pudiendo también afectar las pestañas y las cejas, ¿no? Al ser más ancho, hemos mencionado que al ser más ancho prefiere habitar aquellas zonas, aquellas zonas de folículos pilosos que están más separados como son las pestañas, ¿no? También se pueden encontrar en lo que es el cuero cabelludo, ¿no? En adultos y también en el caso del niño es una mayor razón. Esta autoinfestación, la existencia de autoinfestación de una región a otra es la causa más común de la extensión de esta parasitosis y está también frecuentemente implicado en lo que son las infestaciones a nivel de las pestañas y en el caso también de adultos, en el caso especialmente de niños, ¿no? El tílio judis prefiere el pelo de las pestañas al del cuero cabelludo porque esta zona dispone de un mayor espacio y de una menor temperatura. Vemos aquí, por ejemplo, unas lesiones a nivel del párpado, ¿no? Donde se llaman las flechas y que uno podría pensar que son simplemente escamas o que son simplemente legales, ¿no? En muchos casos esto se trata pues de los huevecillos de las dientes o del mismo parásito. Entonces hay que examinar exhaustivamente esta zona. La presencia, como hemos mencionado, de tílio pubis en los niños puede indicar resistencia de abuso sexual, ¿no? Aunque existe también el contacto directo no sexual por contacto con familiares o cuidadores inquestados, ante un niño que tiene esta patología debemos considerar la posibilidad de abuso sexual y es muy importante tratar el ambiente familiar para poder erradicar la infestación. Dentro de los factores de riesgo vamos a ver aquí por ejemplo en este video encontramos aquí los huevecillos, las liendres y acá vemos una forma adulta también, existen factores de riesgo para esto, ¿no? Dentro de ellos está por ejemplo factores sociosanitarios, las zonas de hacinamiento donde existe poca higiene es un riesgo para esta patología, los factores climáticos, la época del frío también es un factor, hay deficiencias en las dietas, ¿no? Cuando son las dietas pobres en vitaminas, en proteínas y minerales y cuando son dietas muy ricas en hidratos de carbono también podrían producir este tipo como favorecer este tipo de infestación. Los déficits inmunitarios, los tratamientos con corticoides o inmunodipresores y también se ha determinado que existe una susceptibilidad para ciertos antígenos de histocompatibilidad como es el HLA-B5, el A11 y el B27. Mencionemos también los síntomas, ¿no? Es importante que ante un paciente que tiene una blefaritis puede manifestar un grito palpebral, sensación de quemazón, puede manifestar dolor, una asociación de picazón y es importante mencionar que estos pacientes pueden tener picazón en otras zonas del cuerpo, ¿no? Entonces ahí tenemos que estar alertas si existe esta asociación. Dentro de los signos vamos a encontrar lo que es el eritema o el enema palpebral, hiperemia bléforococultival, postras hemáticas, máculas petequiales a nivel de la piel del parto, secundarias a la alimentación de sangre por el parásito. Podemos encontrar también materia fecal en estos parásitos en forma de grán en los de color marrón y una cosa importante que afecta bilateralmente y la afectación unilateral de los ojos es menos común. Un cuadro clínico en lo que finalmente vamos a encontrar son pacientes que tienen blefaritis, no blefaritis pruriginosa, conjuntivitis folicular, linforenopatía preauricular y son frecuentes también las sobreinfecciones bacterianas, ¿no? Podemos encontrar como hemos mencionado lo que son las moscas volantes, estas moscas volantes es porque justamente ven el parásito desplazarse y el daño de los tejidos no solamente es producido por la equipadura del insecto, no solamente es producido por la herida, sino que también la saliva va a producir pues un fenómeno inflamatorio en esta zona, va a producir un aumento de los hipocitos, de los monocitos, de los macrófagos y va a dar lugar pues a procesos inflamatorios como son el picazón y la inflamación. La saliva del pio va a contener también un fermento anticoagulante y este anticoagulante va a favorecer que permanezca más tiempo chupando la sangre del huésped, ¿no? Entonces también a tomar en cuenta esto de que la saliva o los restos fecales de este parásito puede producir fenómenos inflamatorios y es justamente responsable del gran prunito que manifiestan estos pacientes. El síntoma principal es justamente el prurito, el picazón que tiene el paciente a nivel de los ácidos y es justamente por todas estas sustancias que está eliminando el parásito a nivel palpedral y lógicamente hay personas que tienen una mayor hipersensibilidad que otras, ¿no? También se menciona la presencia de la macula cerulea es una mancha azulada y esto se puede ver macoscópicamente y es el resultado del fermento de la saliva sobre la sangre y la respuesta inflamatoria ística a nivel local, ¿no? Vamos a encontrar también las lesiones del rascado y el paciente al rascado se va a producir escoriaciones una serie de lesiones y hay que investigar es importante mencionar investigar otro tipo de lesiones o de rascado en otras localizaciones, ¿no? Hay que indagar sobre esto y también hay que ver la posibilidad de que estén este tipo de parásitos también en otras zonas como vienen a ser las cejas o a nivel del cuero cabelludo importante mencionar esto. En esta fotografía vemos por ejemplo que se trata de una periculosis capitis, ¿no? Es diferente, hemos escrito de que difiere un poco en la morfología entonces finalmente el diagnóstico definitivo pues se va a hacer con lo que es el estudio microbiológico, ¿no? ¿Y cómo detectamos? ¿Cómo va a detectar las personas o cómo va a detectar el personal de salud esto, ¿no? Entonces muchas veces el familiar o los cuidadores del niño en el caso que se trate el niño o el mismo paciente por observación directa o los familiares con la ayuda de una lupa pueden observar el parásito y en el caso del personal de salud el médico el licenciado el optómetra que está en los diferentes centros puede utilizar una linterna y finalmente el diagnóstico más preciso va a ser a través de una lámpara de hendidura que ya lo hace pues el médico oftalmólogo que es el equipo que necesitamos para poder buscar bien puesto que se trata pues de un microscopio que nos va a dar una amplificación mucho mayor para poder detectar ese tipo de parásito que hemos mencionado que viene entre un milímetro a dos entonces finalmente el oftalmólogo lo va a ver mucho mejor con esto que es la lámpara de hendidura pero también es posible verlo de forma directa y para el diagnóstico que tenemos que tener presente el diagnóstico se hace especialmente si observamos estos piojos estos tirifúbis en las pestañas o en las cejas el número puede ser variable puede haber desde un parásito hasta docenas de parásitos como lo vemos pues están muy pegados a la raíz de las pestañas vamos a encontrar lindres también también hay que tener presente de que este parásito es transparente y se amplia también la epidermis y puede permanecer ahí inmóvil y puede permanecer agazapado a veces no es fácil verlo porque está muy pegado a la epidermis la presencia de restos fecales como vemos por aquí o la presencia de sangre en su tubo digestivo también puede ser de gran ayuda entonces tenemos aquí pequeñas coloraciones rojizas que son los restos de sangre que nos pueden ayudar a hacerlo ya a verlo porque ya va a dejar de ser transparente por ello entonces también nos ayuda la presencia de restos fecales o la sangre también en el momento de extraerlo como vemos aquí se utiliza unas pinzas estos están muy anclados como hemos visto tienen esta sustancia sementante que muchas veces hace que esté muy adherido a las pestañas y en algunos casos al tratar de sacarlo se saca con todo de la pestaña entonces para poder eliminarlo a veces se arranca y por más que tratemos de sacarlo se saca con todo de la pestaña entonces es importante mencionar de que lo mejor es retirarlos hay que sacarlos con la pinza muy cuidadosamente pues para no lastimar el ojo la mejor forma de erradicarlos es retirarlos pero hay que acordarnos y que así estamos eliminando las formas adultas y siempre quedarían ahí los huevos por eso es que el tratamiento tiene que ser para ambas cosas tanto para las formas adultas y también ser obesidad la presencia de liendres como vemos aquí estos huevecillos perlados que pueden ser que están en la raíz o en la base de las pestañas también es diagnóstico el hecho de encontrar solamente huevecillos también es diagnóstico de hipotiriasis palpebral y en el caso del capitis que también es otra de las formas es difícil observar en las pestañas son cejas ya que no tienen una predilección por esta localización y suelen ser más móviles que el tiro ajo el diagnóstico como vemos para hacer el diagnóstico de este tipo de patología lo más importante lo más importante es hacer un diagnóstico precoz hay que hacer un estudio cuidadoso un estudio completo de una forma precoz hay que interagar bien en la historia clínica del paciente ver los antecedentes personales ver si otros familiares también tienen ese tipo de patología porque si encontramos a un bienvenido de la familia todos los demás bienvenidos tienen que ser tratados y creer siempre en los síntomas y signos que nos dice el paciente cuando nos dice que realmente tiene algo que ve que camina algo hay que tomarla en cuenta hacer el examen externo parcológico también examinar los ganglios porque puede haber también es una limpa de neopatía preauricular el examen con la prendidura como mencionaba la biomicroscopía que va a evaluar el segmento anterior es lo más importante para evaluar la presencia de estos huevecillos y finalmente el que va a dar el diagnóstico definitivo va a ser el estudio microbiológico de estos parásitos entonces se toma una muestra se toma unos cuantos parásitos y se envía pues al estudio microbiológico para que ellos determinen si efectivamente se trata de esto dentro de los diagnósticos diferenciales están todas las causas de blefaritis porque no es solamente una de las causas existen también blefaritis estafilocosica blefaritis agorreica existe la blefaritis borrosácea el demodes como por acá hay un parásito que es el demodes que es muy frecuente en los párpados la dermatitis atópica las conjuntivitis alérgicas o incluso infestación por las ramadas entonces existen muchos diagnósticos diferenciales para esta patología que deben ser tomados en cuenta entonces cuando tenemos un paciente que tiene una serie de examaciones hay que buscar bien si es que encontramos metidos por ahí hay otro tipo de lesiones y finalmente el tratamiento el tratamiento lo que busca justamente es mejorar y justamente este tipo de charlas consisten en mejorar nuestra relación con todos los niveles para mejorar las estrategias de este equipo interprofesional para mejorar la coordinación de las atenciones y para evaluar de este modo y realizar un mejor manejo y utilización de los resultados lo más importante y como hemos mencionado la piedra angular para el tratamiento es retirar es la eliminación física la eliminación mecánica de estos piojos de estas dientes de las pestañas con la ayuda de forceps y hay que tomar en cuenta que a veces en los casos de los niños puede ser un poco más difícil puesto que los niños van a colaborar y esto lo hacemos generalmente con la lámpara de pintura el paciente se coloca con los ojos y con unas pinzas estamos sacando los parásitos y lo colocamos pues este lo mandamos a la microbiología y otros pues los vamos eliminando y los vamos colocando para eliminarlos en una gasa existen tratamientos tópicos y esos tratamientos tópicos son por ejemplo el óxido amarillo de mercurio que es una pomada de un porciento se usa cuatro veces al día durante catorce días pero es necesario mencionar que presenta escasos efectos adversos también se utiliza la fluorenteína del veinte por ciento esto es efectivo más en las formas adultas la selina aplicada dos veces al día durante diez días puede ocasionar la muerte del parásito por asfixia existe también la permetrina que incluso a veces es necesario solamente usar una vez al día o sea una sola una sola una sola dosis puede ser la suficiente ¿no? y estas son pomadas al cinco por ciento y debe aplicarse en la base de las pestañas y dejar que actúe durante el menos ocho horas y generalmente es única la aplicación ¿no? existen también otro tipo de tratamientos como son el acerarbón o la crioterapia para eliminar adultos y vientres pero en esto se necesita pues la colaboración del paciente y también se han descrito tratamientos con el uso de togramicina ¿no? el uso de la togramicina podría ser un poco pues más más fácil de usar ese tipo de pacientes pero ojo no es lo único que se utiliza o sea para poder sacar esos parásitos hay que retirarlos ¿no? eso es lo mejor es retirar todas las piezas todos los adultos todos los adultos hay que retirarlos retirar también incluso lo que son las vientres y luego viene el tratamiento con la togramicina ¿no? o sea no podemos aplicar el tratamiento sin retirarlos esto tiene que quedar siempre presente ¿no? entonces la eliminación mecánica es importante y luego viene la aplicación de esta togramicina que se utiliza dos veces al día durante dos semanas y esto ahora los casos posiblemente porque va a producir la asfixia de estos parásitos pues al colocar bastante togramicina en el nivel de los párpados va a producir su asfixia la toxina botulínica por ejemplo también se ha mencionado de que se utiliza justamente para producir que el parásito no tenga tanta movilidad y para que sea mucho más fácil el agarre de estos ¿no? pero esta aplicación no se usa o sea no la usamos frecuentemente muchas veces tenemos que estar retirando así como está y con mucho cuidado pues especialmente si se trata de niños puesto que con ellos hay que tener un poquito más de paciencia ¿no? y justamente se menciona que la toxina botulínica podría usarse en ese tipo de pacientes que son poco colaboradores en el caso de los niños el tratamiento con iberometina oral también es útil ¿no? puesto que va a producir también esta iberometina una parálisis tónica de la musculatura la dosis es única de 200 microgramos por kilo y se repite unos 7 a 10 días después para poder controlar la infestación ¿no? la iberometina oral está contraindicada eso es importante en un niño menores de 5 años también está contraindicada en lo que son las embarazadas y es importante mencionar de que no tiene un efecto obesidad entonces por eso es que se tiene que repetir las dosis días después es importante también el tratamiento debe ser obligatorio del resto de zonas que pueden tener el parásito ¿no? no solamente es a nivel ocular hay otras zonas que pueden ser otras zonas de vello corporal que están asociadas y por eso es que es necesario el tratamiento tiene que ser multidisciplinario con otras especialidades ¿no? puesto que las otras zonas también van a necesitar antiparasitarios tópicos o incluso afeitados para poder controlarse ¿no? también como mencionábamos la ropa de cama la ropa personal incluida las puntas de las toallas se deben lavar exhaustivamente incluso se menciona a 50 grados durante media hora y luego secar con calor durante un máximo de 10 minutos para eliminar tanto los piojos como las lientes todos los contactos los contactos sexuales los miembros de la familia de una persona que tiene este epitirioces parperal deben ser evaluados para evitar la presencia de epitirioces pubis y sean necesarios deben ser tratados ¿no? estas medidas estas medidas de control estas medidas de prevención se han visto que son muy útiles para evitar la recontaminación otros cuidados que tenemos que tener presente y esto va para todos no solamente para los pacientes que tienen este tipo de olefragitis parasitaria sino los cuidados en general ¿no? incluso para los que quieran cuidar bien sus cuantos quieran tener una higiene exhaustiva es necesario que se consuman alimentos ricos en ácidos grasos tipo omega 3 omega 6 acá tenemos algunos escritos como platún salvinas nueces algas chía y esto es muy indispensable para mantener una adecuada homeostasis de la superficie ocular entonces la alimentación nos puede proteger nos puede ayudar a evitar este tipo de patologías así como la correcta higiene hay que orientar también y esto el uso adecuado de los cosméticos no se deben compartir cosméticos para evitar justamente contagiarse no solamente esto sino otro tipo de enfermedades evitar el maquillaje también de los párpados hay que lavarse las manos antes de aplicarse medicamentos oftalmológicos no hay que estarse tocando los ojos los párpados y pestañas con los medicamentos o con las manos que muchas veces las tenemos contaminadas hay que evitar estarse tocando el rostro no compartir medicamentos oftalmológicos nunca hay que enjuagarlos que son los lentes de contacto con agua de caño con saliva hay que usar el uso permanente de lentes correctores cuando nosotros tenemos un error refractivo es mejor usar los lentes para ¿por qué? porque al no usar lentes lo que vamos a hacer es que vamos a estar tocando los ojos entonces una medida de prevención para cualquier patología parpebral es usar los lentes correctores el lavado de manos y la cara con frecuencia y utilizar una toalla exclusiva para caras y manos y ojo es importante usar toallas de uso personal no compartir las toallas y muy importante evitar frotarse los ojos esto como cuidados generales a nivel de los para mantenerlos siempre en la mejor higiene existen también productos de limpieza como el aceite de árbol del té que son productos que venden oftalmológicamente son productos farmacéuticos que lo podemos encontrar a nivel de las farmacias y son productos de limpieza de los parpeos y que incluso tienen efectos contra algunos contra algunos ácaros entonces es importante también tener presente todos los cuidados que podamos tener a nivel de los ojos va a ser adecuado entonces podemos finalmente mencionar de que es necesario para prevenir este tipo de patología una evaluación pediátrica y los controles en los sanos cuando se hace una evaluación los pediatras tienen que evaluar también los párpados o mandarlo a que sea evaluado por el oftalmólogo para que el oftalmólogo pueda hacer un examen de los párpados y ver que no tenga ningún tipo de de patología que esté ocasionando una bleparitis hay que evitar los factores de riesgo como hemos mencionado adelante las condiciones higiénicas son muy importantes la higiene de los párpados hemos mencionado que tiene que ser higiene exhaustiva esto va para todos con patología o sin patología esto es algo que debe ser ya algo de forma constante en todos nosotros la higiene de toallas sábanas y ropa de uso personal es importante poner estas ropas al sol esto ayuda también ya sabemos de que hay que hacer reflexiones a los pacientes porque por eso estamos evitando que se estén tocando se estén manipulando o cogiendo una toalla para faltarse los ojos entonces también ayuda a controlar este tipo de este otro tipo de lesiones a nivel parpedal es indicado una alimentación saludable es también indicado estar en un ambiente saludable con condiciones de higiene y también es importante mencionar la valoración que tiene que existir para este tipo de pacientes y hablando ya del pitirius pubis este tipo de pacientes tienen que tener una valoración por el médico internista por el dermatólogo y lógicamente por el oftalmólogo entonces siempre que detectemos una lesión con una blefaritis envíenlo al oftalmólogo porque el oftalmólogo va a determinar qué tipo de lesión o qué tipo de organismo es el que está presentando el paciente y va a poder tratarlo y dirigir el tratamiento causado a eso como conclusiones podemos mencionar que la blefaritis por petiliasis palperal es una causa poco común de blefaritis en pacientes pediáticos pero se debe considerar y lo tenemos que tener muy en cuenta el hecho que sea poco común no quiere decir que no lo tocan en cuenta sino que hay que considerarlo especialmente en aquellos escolares con blefaritis de larga evolución en los niños que han tenido blefaritis y que están en tratamiento constantemente y que no mejoran entonces ahí hay que tenerlo presente la clínica y el adecuado examen con la prendidura son fundamentales para la sospecha diagnóstica el diagnóstico definitivo de la patología es con el estudio microbiológico y la eliminación mecánica con pinzas es la actuación más importante lógicamente que somos unas pinzas de uso oftalmológico son pinzas especiales muy finitas muy delicadas y siempre hay que tener mucho cuidado con al momento de retirarlos no valorar no manipular la forma no manipular la cognitiva entonces siempre hay que tener presente esto y en pacientes pediátricos es importante muy importante indagar la relación que podría tener con el uso sexual y el estudio del núcleo familiar entonces todas estas cosas hay que tenerlas presentes para el adecuado cuidado en la salud visual es lo que quería traer el día de hoy para que lo tomamos en cuenta y frente a cualquier lesión a nivel del párpado de excavaciones zonas de rascado encontramos que el paciente tiene encruzamiento de los párpados lesiones a nivel del párpado enviarlos al oftalmólogo para que él pueda determinar y darle el rascamiento más adecuado es eso lo que traía el día de hoy ojalá que sea de mucha utilidad para todos nosotros por supuesto que sí muchísimas gracias felicitaciones doctora Randy Flores Aparcán especialista en oftalmología del hospital nacional 2 de mayo del ministerio de salud muchísimas gracias doctora tenemos algunas preguntas nos preguntan en la atención primaria en salud con respecto al diagnóstico que es lo que se necesita cómo hacer la exploración para llegar al diagnóstico de la tirasis palpebral y si se puede indicar un tratamiento en la atención primaria o de todos modos tenemos que referir al oftalmólogo o al especialista sí claro bueno en la atención primaria es muy importante ver las condiciones la historia clínica ver las condiciones de los niños generalmente se presenta más de niños esta patología se puede observar con observación directa podemos o con el uso de alguna lupa alguna magnificación podemos observar los párpados a ver si es que tiene algún tipo de lesión podemos usar minternas también para poder valorar los párpados pero es importante mencionar que de todas maneras tiene que ser enviado al oftalmólogo no usar ningún tipo de tratamiento porque o sea es mejor que el mismo oftalmólogo lo vea con la lámpara de tirura vemos el parásito lo podemos enviar a microbiología y a darle el tratamiento más específico entonces ante lesiones de parto si vemos descamaciones en los partos engrosamiento zonas de rascado el paciente que nos diga su niño el familiar que nos diga que el niño para todo el día rascándose el ojo entonces sí es adecuado enviarlo pero sí pero sí se puede observar por observación directa les comento como caso anecdótico tuve un paciente adulto con esto y bueno me pasé bastante tiempo sacando todos los parásitos para poder eliminarlos porque era un montón entonces uno se pasa bastante tiempo para poder estar retirándolos y para después eliminar todos los adultos y sacar los huevitos y después ya darle el tratamiento el tratamiento tópico o el tratamiento oral lo que pasa es que el tratamiento depende mucho de la cantidad de parásitos que encontremos y depende también de la edad del paciente por eso es que no hay un solo tratamiento depende de si se trata de un niño si se trata de un adulto y de la cantidad de infestación que tenemos pero sí envíenlo al oftalmólogo es lo mejor Muchísimas gracias doctora y nos preguntaban también sobre las secuelas o complicaciones que puede traer la tirasis palpebral Claro lo que va a producir son blefaritis lo que va a producir son lesiones de este tipo y sí están descritas que los piojos los pilpubis las capitis pueden traer el tifus exastemático pueden producir pueden contagiar enfermedades como son las quetzias o la borrelia o tifus exastemático entonces hay que tener presente que podrían ser transmisores de otro tipo de enfermedades aparte de que esto y por eso es importante mencionar las aplicaciones en medicina podríamos estar ante un caso de abuso sexual nosotros vamos a necesitar el apoyo de un servicio social para que podamos investigar o el apoyo del pediatra o el apoyo también de estas de estas oficinas que tenemos en los hospitales donde ven el caso los casos sociales para que veamos si es que existiera algún tipo de abuso sexual de los niños o se trata pues por el contacto que algunos niños pues duermen con los adultos y podrían contagiarse también por contacto aunque eso está en debate aunque el contacto por el contagio indirecto no es muy claro pero siempre se tiene que investigar el abuso sexual entonces por eso esta pitidiasis palpebral hay que tenerla muy presente en niños pero lógico hay que siempre ser cautos con lo que le decimos al padre porque tampoco lo podemos asustar hay que ser muy cautos con lo que le decimos al padre hay que investigar para poder llegar pues a un diagnóstico preciso y no irnos más allá importantísimo muchísimas gracias por esta aclaración también nos preguntan con respecto al tratamiento el tratamiento de elección de la tirasis palpebral claro el tratamiento de elección lo que tenemos que hacer es retirarlos hay que retirarlos como vemos acá utilizamos unas pinzas que son unas pinzas de oftalmología trabajamos con unas gasas los vamos retirando uno por uno y los vamos eliminando sacando todo todo lo posible o sea lo mejor es limpiar todo y luego de retirar todo podemos usar cualquier tratamiento como hemos mencionado depende de que caso sea si se trata de un niño o un adulto podemos usar por ejemplo lo que es la tobramicina que es un encuentro y este encuentro lo que va a hacer es asfixiar a los parásitos que quedan esa es una forma de tratamiento otra forma de tratamiento es usar por ejemplo permetrina la permetrina se usa una sola dosis que está formada al 5% y también esto va a eliminarse lo deja actuar por unas 8 horas y también con esto podemos eliminar los parásitos otra forma que también se usa y que es muy antigua es usar el óxido amarillo y mercurio vienen unos potes o vienen también una especie de ungüento y este ungüento también se utiliza unas 4 veces al día y no tiene muchos efectos adversos pero ojo que tiene que ser externo porque si cae dentro del ojo es irritante entonces el óxido amarillo y mercurio se tiene que proteger el ojo se tiene que proteger por dentro del ojo con algún otro ungüento que sea de uso oftalmico se protege el ojo y el óxido amarillo y mercurio se puede usar por lo que fuera es solamente de uso externo entonces esto eso se aplica y también podría ser una forma de tratamiento entonces pero lo mejor o sea lo ideal es retirarlos hay que sacar todos estos paráceps no pueden darse y hay que tener en cuenta de que los huevos tienen un periodo tienen un periodo de eclosión entonces hay que repetir el tratamiento considerando ese periodo que son aproximadamente 14 días excelente muchísimas gracias felicitaciones doctora Randy Flores Aparcana especialista en oftalmología del hospital nacional 2 de hoy por esta excelente exposición doctora algunas recomendaciones finales sobre este tema tan importante del día de hoy sí hay que tomar muchas gracias doctora hay que tomarlo en cuenta ese tipo de parasitosis el hecho que no sea muy frecuente no significa que no debamos tomar en cuenta he tenido oportunidad de ver este tipo de patologías y hay que tener mucho cuidado especialmente en los niños por los casos que hemos mencionado y enviamos al oftalmólogo todo lo que veamos lesiones partebrales o lesiones oculares cuando vemos así lesiones a nivel de los partos vemos en grosamiento de los partos o vemos unas exclamaciones es mejor enviar al oftalmólogo para que el oftalmólogo detecte qué tipo de faritis tiene el paciente y le pueda dar un tratamiento a la causa un tratamiento real a la causa no solamente un tratamiento de higiene o limpieza sino buscar la causa exacta entonces envíen y retiran a los pacientes para que puedan recibir el tratamiento y más aún si se trata de niños muchísimas gracias un tratamiento que se trata de niños